La Universidad Interamericana para el Desarrollo es la mejor opción para estudiar tu licenciatura, ya que te incorpora al mundo del trabajo mientras estudias tu carrera, por lo que en el sexto cuatrimestre realizas de tiempo completo una estadía empresarial a nivel nacional o con la posibilidad de intercambio a Canadá. Con una oferta educativa basadas en un modelo educativo innovador de calidad con un sistema cuatrimestral, puedes optimizar tu tiempo y terminar tu licenciatura en tres años y tu maestría en un año y cuatro meses. Hemos incorporado tecnología educativa de punta a través del iPod Touch y iPad con la nueva plataforma de recursos educativos digitales, donde los estudiantes podrán realizar análisis de lectura, consultar su email, así como tener acceso a tutoriales, entre otros recursos. La UNIT es un centro certificado para la aplicación del Task of English for International Communication, TAI, que es el más usado en todo el mundo por empresas, universidades y agencias gubernamentales. En la UNIT te ofrecemos una formación integral humanística que te ayudará a alcanzar el éxito profesional y realizarte como persona.